... Yo me llamo Germán Reyes López, soy el presidente del comité cesante de la construcción Unión y Fuerza. Las construcciones que vienen de afuera no reciben a la gente de aquí. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Le pedimos a este gobierno que por favor trate de sacar más proyectos para poder trabajar, pero lamentablemente tuvimos que llegar a esto, hacer la olla común, por la sencilla razón que nosotros los proyectos son muy pocos. Yo le voy a decir una cosa, yo tengo 425 personas en mi comité. De las 425 personas en este momento en la entrada de trabajar, más de 24 personas no entran a trabajar. Señor Montes, se lo digo así, personal, porque ya con este tipo yo no quiero conversar más con este señor. ¿Por qué razón? Porque este señor realmente ya lo ha mentido mucho, lo ha engañado mucho. Y aquí está viviendo la realidad y él no se quiere dar cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Como ellos dicen que el 3% que aquí no hay 60 días, pero eso es falso. El 3% se te puede, tú lo ves más o menos en el tiempo de verano, porque la gente, ¿qué es lo que hace? Sale a vender helado, va a la sacadura de papa, pero puede entrar a marzo y ya todo se echa a perder. Y si no hay solución de aquí al viernes, viene la huelga de hambre indefinido. Y vendrán muchas cosas más que una sorpresa que le vamos a tener a este tipo. O sea, él lo único que quiere. Ahora yo estoy más lejos, yo le voy a decirle, aquí andan dos o tres jóvenes que ya están tan desesperados, lo echan de tanque, lo echan de barriendo, no tiene plata barriendo, no tiene plata barriendo, incluso hay muchas personas, que yo lo tengo retenido, que quieren quemarse a los bonzos. Eso quieren hacer, porque ya están cansados de esto, están cansados de las mentiras. Ahora dime tú, ahora las empresas dicen, ya mayores de 50 años, 58, 60 años, ya no te reciben en la empresa. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Qué vamos a hacer?